Música 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 Y me llegó a mi el mensaje Música 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 vamos a llegar a la pieza en vez de abajo hay que no se ve, es que no se ve y que pasa llegamos si guardas ahí arriba necesitas espacio y siempre por allí o hay que bajar a tiempo llegamos allá hay que estar en la base y empiezas a la base y 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